Para nosotros en el SENA la excelencia y la calidad son pilares fundamentales y a través de la formación brindamos una solución a los sectores productivos, es nuestra razón de ser. Por ello la estrategia WorldSkills es un encuentro donde se miden los mejores del país en las diferentes habilidades técnicas en las que formamos. Desde hoy un nuevo panorama se abre para demostrar la calidad de nuestra formación. Basados en tres ejes centrales, consolidación, apropiación y competencias, nos enfrentamos al nuevo reto de llegar a los puestos más altos a nivel internacional. La consolidación nos permitirá enfocar acciones en habilidades específicas para fortalecer nuestra participación, a la vez que nos permitirá mejorar infraestructura, ambientes de formación y tecnología. Con la apropiación buscaremos empoderar regionales para mejorar y aumentar la participación en la estrategia WorldSkills 2016. Todo esto para llegar al eje de competencia y seleccionar los aprendices que representarán a la institución en el próximo certamen internacional. Ahora nuestra tarea será vincular más programas de formación, instructores, aprendices, administrativos y empresarios, haciendo énfasis en llegar a todas las regionales y centros de formación. Y se fortalecerán regionales y centros con mayor trayectoria y participación. Te damos la bienvenida a WorldSkills Sena, porque creemos que más que una competencia, WorldSkills es un estilo de vida.